¡Pégale, pégale! ¡No me daño! ¡Pégale! ¡No me daño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dime, vaquero! ¡Dime, vaquero! Los goles del América creo que caen por equivocaciones nuestras Que perdona, pierde Chivas fue eliminado de la CONCACAMPIONS No hay pretexto Es un fracaso No vale decir Algunos jugadores se salvan Algunos jugadores lo hicieron bien Tampoco vale decir Nos morimos en la raya Morimos con orgullo Nada de eso vale Se tiene que ver como lo que es Un fracaso Y además porque te eliminó el máximo rival Es cierto que en el partido de vuelta Chivas jugó un clásico como se deben de jugar Lo jugó con todo Así se juegan los clásicos Así quiero que siempre mi equipo salga a enfrentarse al América Que disputen cada jugada Que peleen cada balón Que se dejen el alma en el campo durante los 100 minutos que puede durar el partido Chivas queda eliminado y ahora a pelear por la liga El sábado tenemos que ganarle sí o sí ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este video Donde vamos a tener el análisis de lo que fue esta eliminatoria de CONCACAMPIONS Eliminatoria donde bien sabemos Pues ya estamos eliminados Antes de empezar con todo este análisis Que preparé sobre esta eliminatoria de la CONCACAMPIONS Donde tuvimos pues una ida y vuelta de un clásico nacional Darle la enhorabuena a los aficionados de la América Y pues ni modo Tocó perder Así es el fútbol La siguiente tenemos que ganar Quiero ser muy rápido y conciso en este análisis que preparé En definitiva creo que la eliminatoria se pierde en el partido de ida Una ida donde te vas con un 0 a 3 Con 3 goles en contra Tenías que remontar en el Azteca Buscar sacar la eliminatoria Algo que parecía imposible Sobre todo por cómo se jugó esa ida Creo que el máximo culpable de que se pierda esta eliminatoria Claro que es Fernando Gago Pero también los jugadores llevan pues un grado de culpa No crean que solo Gago es el culpable Esto ya lo hablé en el video que subí la semana pasada Así que si no lo han visto Pues vayan a verlo Donde hice un análisis de pues todo lo bien que hace América Y toda la mala racha que viene pasando Chivas Desde hace muchísimos años Gago se equivoca en la ida con Lalo Torres Con esa formación Después durante el partido quiere buscar el empate Quiere buscar ese 1 a 1 Pero tienes un jugador menos Creo que debió quedarse con ese pues 0 a 1 a favor de la América Buscar cerrar el partido Y en la vuelta buscar pues la épica Que ni siquiera hubiera sido una épica Hubiera sido pues remontar pues un 1-0 No 3 a 0 Durante ese partido de ida Pues Quiñones se comió prácticamente a Lalo Torres Hizo lo que quiso Creo que en ese momento pues debió de haber identificado Y modificar en esa posición No lo hizo y pasó lo que tenía que pasar Otra cosa que quiero mencionar Que lo vi de hecho en un podcast De unos pues chivermanos que sigo La voz rojiblanca Ojalá Ojalá algún día pueda grabar con ellos Decían que sí Pues el técnico se equivoca Pero también los jugadores deben de tener ese carácter en el campo Al final de cuentas Si el técnico pues tiene una estrategia Los jugadores son los que la plasman Creo que cuando falla el técnico así Pues los jugadores también deben de mostrar ese carácter En la ida nadie se salva Muchos dijeron que si mohoso Que si piojo Para mí nadie Perdiste 0 a 3 Nadie se salva Y sinceramente en este partido de vuelta Carácter fue lo que mostraron mis jugadores Lo que mostraron nuestros jugadores Mostraron amor por la camiseta Orgullo Y como lo dije al final de ese video Mátense por esta camiseta Mátense por el escudo que llevan enfrente Y nosotros siempre vamos a recordar el nombre que tiene atrás la playera Ayer creo que podemos decir que si nos morimos en el campo Pero también en todo este análisis que hago Creo que pues Fernando Gago se equivoca Y aparte se equivocan los jugadores Creo que nos matamos nosotros mismos por nuestras equivocaciones Ayer un autogol de mozo Que a mozo nada que reprocharle el día de ayer Se hizo un partidazo De los mejores del equipo Piojo también se hace un partidazo Dos asistencias Un gol El segundo gol de la América Cae por un rebote Después la para Wally Después le vuelve a quedar al de la América Y pues ya entra Era claro Era claro que la América te iba a marcar por lo menos uno Por lo menos yo así lo percibía en el estadio Azteca La verdad es que era muy difícil que la América no te marcara gol Te vas ganando al medio tiempo 0 a 2 Y creo que ahí debiste modificar Digo Quizá Fernando Gago dijo Los tenemos en el segundo tiempo Va a ser nuestro Pero es que también tienes que contar con que pues tienes un rival Que el rival también juega Que el técnico también mueve sus cartas El América sale en el segundo tiempo Creo que en cosa de 10-15 minutos Te marca los dos goles La eliminatoria se pone muy pero muy complicada Y pues Chivas después marca uno más Por el Piojito Alvarado Pero ya no se pudo hacer más para salvar esta eliminatoria Para salvar la eliminación Sinceramente creo que no vi a ese América Que si vi en la ida como que más dominante Más avasallador Quizá era porque traían la confianza De que ya tenían tres goles a favor Quieras o no Creo que eso pues los relajó un poco Aún así creo que mucho mérito para Chivas Pero no nos podemos quedar con que Ah lo hicieron bien Fue mucho mérito Lo hicieron perfecto Se murieron en la raya No Es un fracaso Y se dice como es Lo vuelvo a repetir Yo si hubiera sido Fernando Gago Digo se dice muy fácil desde el estadio Porque si estuve en el estadio Vayan a ver la crónica Se las dejo aquí Se dice muy fácil aquí de frente un video Se dice muy fácil desde un estadio Se dice muy fácil en una plática Yo en lo personal Yéndome 0 a 2 a favor Hubiera modificado Y hubiera metido un mediocampista más Hubiera metido al Guti Porque era lógico Era claro que la América Iba a buscar meter por lo menos uno Y pues te metió dos Hubo un momento en el que sí confié En el que sí creí En el que dije Vamos a remontar Creo que sí hubo ese momento Se percibía en el estadio Pero es que la verdad Hay que reconocer Que la América Tiene jugadores muy contundentes Lo llevo diciendo Durante varios videos Creo que es la principal diferencia Con Chivas Entre Diego Valdés Quiñones y Henry Son jugadores que te meten Más de 20 goles por torneo Entre los tres No cada uno Pero creo que es la principal diferencia La contundencia Que ellos tienen al ataque La verdad es que fue un partido De muchas emociones Un partido muy bueno Siendo totalmente honesto Lo disfruté mucho Fue mi primer clásico nacional Ganamos Pero perdimos Perdimos en el global Ganamos un partido Como les digo Creo que Gago Pues respeta al rival un poco No como en la ida Que ahí sí lo respetaste demasiado Pero creo que a Gago Le faltó pues Creer que sí se podía dar la remontada Como les digo Creo que se tardó en meter al Guti Creo que después Se tarda demasiado En sacar a Cowell Y en meter a Macías Hablando de Cowell Pues en dos partidos Ya hizo lo que Alexis Vega No pudo en 15 Ya le marcó gol A la América Mención honorífica Para Marín Que a pesar de las críticas Yo le he criticado Y mucho Pues marcó ese gol Se lo marcó a su ex equipo Es el delantero Que tenemos Que más goles ha metido En esta temporada Que llevamos Uno se dirá ¿Cómo? Si tienes a Chichar O tienes a Macías Recordemos que pues Chicharito apenas acaba De empezar a tomar ritmo Macías se lesionó Jugó los primeros dos partidos Como titular Y ahora parece Que ya va regresando Ojalá Marín pueda Tener ese crecimiento Y pues tengamos Delantero para rato Porque yo no tengo dudas De que si Macías Lo empieza a hacer bien De repente Si le llega una oferta De Europa Se va a ir Y al Chicharito Pues ya no le queda mucho Bien por Marín Bien porque le mete presión A Chicharito y a Macías Bien porque ya lleva goles Y ellos no Eso quieran o no Genera una competencia interna Mención honorífica También para el Piojito Alvarado La verdad Que deleite Es verlo jugar Desde el estadio Es el verdadero 10 Creo que el Piojo Alvarado Debe de jugar En esa posición Siempre A lo Diego Valdés Ahí como media punta Como jugador libre Ese jugador Que conduzca Los hilos del juego Que aparezca por izquierda Por derecha En la esquina En la banda En el centro del campo Que aparezca en el área Esa es la posición Donde mejor se le ve Al Piojo Alvarado Como jugador libre El Nene Beltrán Creo que lo hizo bien El Oso también contuvo A la América En el primer tiempo En general Mozo también se aventó Un partidazo Buen partido de Wally En general Creo que todos jugaron Un segundo partido Muy bueno Eso no quita Que quedaron a deber Muchísimo en la ida Y por eso se perdió Por la ida No sé si por fin Nuestros jugadores Entendieron Cómo se juega Un clásico Lo que sí me causa Conflicto Es que jueguen Muchísimo mejor En el Azteca Y en su estadio En el Acron Siempre se caigan A pesar de que Siempre en el Acron Pues la mayoría Son de Chivas Porque pues los abonados Y todo eso Me parece pues raro O sea es inexplicable Que juegues mejor En el Azteca Que en tu estadio Que en el Acron Que digo A mí me conviene Si cada que vienen Mis Chivas Y juegan contra la América Van a jugar así Pues yo siempre iré A la Azteca Yo soy de la Ciudad de México Como les digo Creo que hubo un punto Hubo un momento En el que se pudo ganar Sin embargo Creo que pues Gago no se la creyó Aparte como les digo El rival también cuenta Y pues el América Sentenció la eliminatoria Con el segundo gol Que cayó De hecho yo iba Con la idea de Tenemos que marcar 4 Porque el América Es de ley Que va a marcar 1 Con un 4 a 4 Pasabas tú Te clasificabas Recordemos que En la Conca Champions Hay gol de visitante No se pudo dar Nos morimos en la raya Y es un fracaso Como conclusión América pues jugó Muy bien en la ida América aprovechó Las equivocaciones De nuestro equipo Aprovechó lo de Lalo Torres Después los rebotes Después ya al final Del partido Creo que ya no se jugó Tanto Nosotros empezamos A dar un par de patadas Pero también los de la América Pues empezaron a tirar Muchísimo De hecho Lo digo en la video reacción Desde el estadio Desde el minuto Pues 78 Hasta el 90 Y el agregado Ya no se jugó Prácticamente nada Un juego muy trabado En Chivas sigue habiendo jugadores Que tienen que irse Digo Esto no es por esta eliminatoria Ni por tirar Por tirar Simplemente pues Volteas a ver los planteles Y dices Pues Es lógico Que un equipo Como el América Que tiene ese plantel Pues nos pase por encima O por lo menos Tenga más posibilidades Por la amplia plantilla Que tienen Me siento jodido Me siento frustrado Y no me siento satisfecho Tampoco Es simplemente Como de Lo tuvimos Si no se nos dio No se lo terminaron De creer los jugadores Pero me quedo Con que ya se dieron cuenta Que si se puede competir Que si se les puede meter gol Que si se les puede ganar Que no son invencibles Y que no son tan malos Como parece que a veces Pues creen ellos Que no pueden enfrentarse A estos rivales Que se la crean Que luchen por la camiseta Y la verdad es que No tenemos el mejor equipo De la liga Pero tampoco tenemos el peor Partidos como el de ayer Partidos como en el que Le ganas a Pumas Partido como en el que Vas al volcán Y le plantas partido A los tigres Creo que son con los que Se deben de quedar Los jugadores Y darse cuenta Que si tienen Para competirla cualquiera Que quizá va a ser Más difícil Que quizá necesitamos Un juego más en conjunto Que no tenemos Esas grandes individualidades Pero en definitiva Se puede competir Queda un clásico más De esta trilogía de clásicos Espero que mis jugadores Salgan a jugar Como salieron a jugar El día de ayer En el estadio azteca Que de una vez por todas Hagan valer la localía Que ganemos el clásico nacional En nuestra casa Y ahora si no hay pretexto Ya te equivocaste En el primero En el segundo Recompusiste Pudiste remontar Pero no lo hiciste En el tercero Tienes que ganar Si o si Los clásicos Se deben de ganar Espero nuevamente Muchísimo de Gago Para este partido Que haga un buen planteamiento Que no se tire para atrás Que no invente posiciones Que meta a los jugadores Donde van Mételos donde siempre han jugado Donde son buenos Que me sorprenda Gago Con un buen planteamiento Que ganemos este partido Del día sábado De una vez por todas Que ganemos ese clásico En nuestra casa Creo que le hace Mucha falta al equipo Pues demostrarse Que pues tenemos Que hacer valer la localía No sé qué más agregar Digo Creo que ya no dije Los jugadores Que en mi opinión Pues siguen estando en Chivas Y creo que se tienen que ir Hierro pues poco a poco Ha hecho una limpia Una limpia de plantel Pero aún sigue habiendo Esos jugadores Que quizá no te aportan nada Y que en lugar de tenerlos Sería mejor Pues tener ahí A los canteranos O uno que otro Refuerzo de mayor calidad Y más canteranos Jugadores como Chapo Jugadores como Lalo Torres Que lo llevo diciendo Desde hace mucho tiempo En mi TikTok Jugadores como Como el Cone Brizola Que yo sé que el Cone Lo quieren muchas personas Muchos aficionados Lo admiran Lo quieren Es un jugador Que déjenme decirles Que no tiene Ni 30 goles En Chivas Ha jugado Más de 5 años Para el equipo Y jamás ha sido Pues ese referente Jamás se ha hecho Pues ese líder Jugadores como el Huacho Que pues también Tiene que irse Creo que ya le quedó Claro que con Wally Y con Tal Arangel Pues no van a tener Oportunidades Daniel Ríos Que es el único Asterisco Que le pongo A Fernando Hierro En su gestión Y Ronaldo Cisneros Que es un delantero Que lleva años Y años En el Guadalajara Y nomás No se gana La titularidad Nomás No despega Me extendí un poco En este video La verdad es que Pues quería hacerlo Quería hablarlo Hablé después De la derrota Ante el 0 a 3 Y ayer que mi equipo Pues se murió En la raya Creo que también Merece que hable De ellos Hay que reconocerlo Pero no hay que dejar De decir Que es un fracaso Que siempre va a ser Un fracaso Perder contra tu máximo rival Perder contra la América Igual hablé un poco De jugadores Que creo que ya no deben De estar en Chivas De lo que fue Pues estos dos partidos De lo que espero De Fernando Gago De los jugadores Que pues merecen Esas menciones honoríficas Y pues nada Así es el fútbol Perdimos en la ida Nuestras equivocaciones Pues terminaron Por sentenciarnos De verdad espero Que mi equipo Vuelva a jugar Con la misma intensidad Y con el mismo nivel El día sábado Que demuestren Y que por fin Ganen un clásico En Guadalajara Que lo ganen en casa Yo soy Miguel Blog Si me despido De este video Síganse suscribiendo Vamos por esos 3 mil suscriptores Vayan a ver La video reacción Desde el estadio Azteca Por un momento Creí que se nos iba A dar la remontada No se pudo Dejen un comentario De ustedes Que les pareció el partido Comenten Que harían ustedes Si Gago pierde El día sábado Lo dejarían Le darían otra chance Digo Pues ya perdió uno Ganó uno Quedó eliminado Pero su equipo Pues demostró Otro nivel Otro fútbol Y nos vemos En el siguiente No se si el día sábado Grabe la video reacción Del último De estos tres clásicos Además se vienen Ya los cuartos De final de la Champions Así que si de repente Pues cambia un poco El contenido Y no es de la Liga MX Pues entiéndalo Soy del Real Madrid Y siempre me gusta Ver esta competencia Es mi competencia favorita Y es donde vemos Los mejores partidos Del mundo En la Champions Se viene mucho contenido Como se los vengo diciendo Creo que lo he hecho Bastante bien Desde que cambié Mi contenido Al fútbol He sido muy constante Y la verdad es que No me pesa hacerlo Me gusta hacerlo Me gusta dar mi opinión Me gusta ir al estadio Me gusta hablar de mi equipo Me gusta hablar de fútbol En general Nos vemos en otro video Ni modo Tocó perder Y es un fracaso Se dice como es Chao Chau 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 Chau